¿Qué tal familia naranja? Bienvenidos a Dos Adiestramiento. Hoy tenemos un vídeo sobre cachorritos, en el que vamos a daros algunos consejos que debéis seguir durante los primeros días de los peques en su nueva casa, para ayudarles a adaptarse lo mejor posible. Es importante que os quedéis hasta el final del vídeo porque voy a daros una pauta súper, súper, súper importante que no os podéis perder. Y bueno, si no lo habéis hecho todavía, tenéis que suscribiros a nuestro canal, que cada vez somos más amigos naranjas. Aquí tenéis el botoncito para que lo pulséis y no olvidéis dar a la campanita para no perderos ninguna de las notificaciones. Bueno, ¿ya estamos todos preparados? Pues venga, vamos con el vídeo. Bueno amigos, vamos a empezar. Os presento a TAC. TAC es un cachorrito de perro de aguas de cuatro meses, un poco travieso, que nos va a ayudar a ilustrar las explicaciones. ¿A que sí, enano? ¿Eh? ¿A que sí? Primer consejo. El primer día que el perrito llegue a la nueva casa, nada de fiestas de bienvenida. Es muy habitual que cuando un perrito llega a su nuevo hogar haya una comitiva de bienvenida, haya un cartel, bienvenido Toby, esté toda la familia reunida y todo el mundo se vuelva loco. Pues no amigos, totalmente al contrario. Tenemos que dar al perrito un ejemplo de calma desde el primer día. Por eso, primer día del cachorro en su nueva casa, tranquilidad. Muy importante amigos, tranquilidad. Dejamos que el perrito inspeccione las habitaciones una a una, le dejamos reconocer el nuevo lugar. Si vemos que se va a meter en algún recoveco o va a hacer algo que pueda lastimarlo, tranquilamente lo sacamos del recoveco, tranquilamente lo apartamos de lo que sea. Pero es importante que no haya ni excitación, ni fiestas, ni nos volvamos locos. Para que el perro desde el primer día tenga ese ejemplo de calma. Segundo consejo. Asignaremos a nuestro perrito un lugar de descanso y tranquilidad, donde coma, duerma y descanse. Además, utilizaremos este espacio como zona de seguridad. Del mismo modo que no dejaríamos a un niño pequeño solo en casa, con el perrito exactamente lo mismo, necesitamos una zona de seguridad en la que poder dejar al perro a salvo y en calma en nuestra ausencia. Es importante que en este lugar no haga ni mucho frío, ni mucho calor. Vigilad también que el suelo no resbala mucho, porque podría lastimarle las articulaciones. Los cachorritos, a veces cuando son muy pequeñitos, apenas pueden caminar. Es importante que el suelo no resbale. Es importante también que no haya cables, que no haya nada que pueda lastimar al perro. En este lugar dejaremos todo lo necesario para nuestro pequeñajo. Su camita, agua fresquita, juguetes, su comida... Podemos acotar este espacio con la ayuda de vallitas de bebés, que son súper útiles para trabajar con cachorros. Si tenéis algún tipo de duda o alguna cuestión sobre el espacio de calma y tranquilidad, si queréis saber cómo habituar a nuestro perro a permanecer tranquilo y relajado dentro de este espacio, escribidmelo en comentarios y trataremos esta cuestión en futuros vídeos. Tercer consejo. Durante los primeros días del peque en la nueva casa, nada de visitas de amigos y familiares que le vayan a volver loco. Es habitual que cuando un perrito llega nuevo a una casa, esté súper estresado. Pensad el cambio que supone para el perro. Sito nuevo, personas nuevas, entorno nuevo. Incluso a veces el perro viene tan estresado mostrando señales de miedo que lo mejor es incluso nosotros mismos interactuar con él lo menos posible, interactuar con él lo mínimo funcional. Ponerle de comer y sacarle al jardín o a la calle a pasear. Y punto. Y no hacerle apenas caso. Dejar que pasen unos días y cuando el perrito se vaya relajando, se vaya adaptando a la nueva casa, vea que no pasa nada, no encuentre en nosotros una amenaza, él mismo buscará interactuar con nosotros. Ya será el momento de interactuar con él, será el momento de que vengan visitas a conocerlo, pero ojo amigos, las visitas que lleguen a la casa tienen que comportarse con el perro desde la absoluta tranquilidad. Aquí precisamente radica uno de los grandes errores que cometemos los dueños de perros, que es enseñar al perrito que cuando vienen visitas hay que volverse loco, porque como cada vez que viene una visita, a todo el mundo le monta fiestas, hola Toby, ay qué guapo, hola Toby, hola Toby, hola Toby. Toby aprende que cada vez que viene una visita hay que volverse loco. Luego nos quejaremos cuando Toby pese 30 kilos, parezca un caballo y salte efusivamente encima de las visitas. Así que recordad amigos, primeros días del cachorrito en casa evitemos las visitas, dejemos al perro adaptarse. Si vemos que muestra señales de miedo, interactuemos con él lo menos posible, lo mínimo funcional. Cuando se vaya relajando ya buscar a él, interactuar con nosotros. Y cuando el perro se vaya adaptando, vaya estando más tranquilo, nos vaya buscando, será el momento de las visitas. Visitas que deben comportarse con el perro desde la absoluta tranquilidad. Nada de fiestas. Cuarto consejo. A la hora de educar al pequeño debemos ser muy coherentes con los límites y las normas. Creo que hemos repetido esto en el canal, no sé, mil veces, dos mil, tres mil por lo menos. Si no queremos que el perrito acceda a una habitación, 100% de las veces que intenta acceder, lo sacaremos de la habitación. Si no queremos que el perrito aprenda a jugar mordiéndonos las manos, 100% de las veces que vaya a mordernos las manos, inmediatamente cortamos el juego. Por aquí arriba os dejo un enlace a un vídeo en el que explicamos el tema de los cachorritos que muerden las manos. Debemos ser muy coherentes y sobre todo, amigos, fijaos, debemos pensar cara futuro. A lo mejor ahora no me importa que mi perrito se suba al sofá conmigo, porque es un peluche achuchable y encantador. Pero si ese perrito va a pesar 60 kilos de adulto, no me va a gustar que se suba al sofá, con lo cual debemos pensar cara futuro y si en el futuro no le voy a dejar subir al sofá, desde pequeñito no le dejemos subir al sofá. Así que recordad, sed muy coherentes. Y quinto consejo, debemos organizarnos toda la familia para cumplir con las obligaciones que implica tener un cachorro. Y especialmente me estoy refiriendo al tema higiénico. Ya sabéis que si tenemos un cachorrito y queremos que aprenda a hacer física acá en la calle, tenemos que sacarlo un montón de veces y me encuentro en infinidad de ocasiones con la situación de Carlos, es que no tengo tiempo de sacar al perro tantas veces. Ojo, Carlos, es que sacarlo tantas veces no me da tiempo, porque es que yo trabajo muchas horas y resulta que... Pamplinas, pamplinas, pamplinas. Si tenemos un cachorrito en casa, ya sabemos lo que toca. ¿Queremos que aprenda a hacer física acá en la calle? De acuerdo, hay que sacarlo un montón de veces a la calle. Así que nos tenemos que organizar todos los miembros de la familia, los papás, las mamás, los abuelos, los hijos, las hijas, todos. Todos nos tenemos que organizar para sacarle al perro un montón de veces a la calle y que habrán de hacer pis y caca. Si tenéis alguna duda sobre esta cuestión, sobre el tema higiénico, que es un tema que da bastante guerra, ponedmelo en comentarios y lo trataremos en futuros vídeos. Amigos, ya ha llegado el momento del consejo final. Tomad nota. Casa, tranquilidad. Calle, actividad. Lo he repetido en algún que otro vídeo. Mis clientes que estén viendo esto ahora pensarán qué pesado es Carlos con esta pauta. Pues sí, soy pesado y seguiré siendo pesado. Casa, calma y tranquilidad. Todas las actividades que impliquen activación, excitación, locura, aventura, todo en la calle. Debemos enseñar al perrito desde el primer día que en casa hay que estar tranquilo y relajado. ¿Cómo? Predicando con el ejemplo nosotros. En casa no se juega a la pelota. En casa no se pelea al churro. En casa no se juega a las persecuciones o a las peleas. Todo eso en la calle, en el patio, en el campo, en el jardín, pero no dentro de casa. Fijaos que con los niños sucede exactamente lo mismo. Yo cuando era pequeño en mi casa podía hacer puzles, podía pintar, podía leer, pero no podía jugar al fútbol. Si me ponía a jugar al fútbol en el salón, mi madre enseguida aparecía en escena. Niño, a la calle. Y me cogía el balón y me iba a la calle a jugar. Podía jugar con mi hermana a la consola, a la Nintendo. Los chicos de mi generación jugábamos a la Nintendo. Y cuando mi hermana y yo nos empezábamos a picar y a insultar y a pelear, pues mi madre nos apagaba la consola. ¿Por qué? Porque en casa hay que estar tranquilo y relajado. Con los perros exactamente lo mismo. Casa, tranquilidad. ¿Juegos de olfato en casa? Ok. ¿Dejar al perro algún cong? Ok. ¿Trabajar alguna habilidad nueva tranquilamente en la alfombra, sentaditos en la alfombra? Bueno, ok. Ahora, jugar a la pelota, mordedor, persecuciones, todo eso en la calle. Tomad nota de esta pauta que os aseguro que os ahorrará muchísimos problemas.